hola hola hoy preparamos un aliño casero de aceitunas súper fácil vais a ver qué rico y qué sencillo vamos a necesitar las aceitunas ajo picado una cuchara de orégano una de romero una de pimentón dulce y aceite de oliva esto para la cantidad de aceitunas que vais a ver en la imagen son aceitunas normales con hueso tipo manzanilla las echáis en un bote de cristal y como os digo pues eso no tiene complicación vamos a echar un ajo machacado bien picadito bien picadito vamos a echar una cucharita de pimentón dulce de orégano y de romero y al final añadiremos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra no hace falta que los cubra más o menos como la mitad de las aceitunas que echéis agitáis muy bien el bote y lo dejáis reposar un mínimo de dos horas para que coja bien el sabor cuando me pasan esas dos horas podéis ir degustando poco a poco esas aceitunas porque quedan buenísimas nos vemos pronto y